PELA GATOS PELA GATOS Capazline.com, los cafres en el Centro Cultural San Isidro, jueves 7 de diciembre, 21 horas, invita Pelagatos. Bienvenidos a un nuevo Somos Pelagatos, aquí en Somos Norte, Somos Sur, Somos Oeste, Canal U y en un montón de repetidoras alrededor del ISPA. Con equipo completo ahora, sí, programa número 25, que es una bomba. Pablito, ¿cómo te va? ¿Todo bien, negro? Todo bien, vos. Lindo sábado, la verdad que hoy sí que va a ser una bomba para detonar, ¿eh? Qué veranito se viene, Pedrito, ¿no? Claro, negro, ¿cómo va? ¿Todo bien, gente? Todo bien, por suerte. Monda la mesa. La mesa continúa con Sergio Carlucho, el fotógrafo oficial de Pelagats. ¿Todo bien, vos? ¿Cómo andan? Todo tranqui acá. Vemos que estamos todos con gorra, menos vos, negro. Sí, porque verá como paración de pelagatos. Vos querés el diferente. La tengo ahí, ¿eh? ¿Querés que me la ponga? Yo creo que tendría que ponerte la blanca. Ponete la gorra. Tomá, ahí, ponétela al aire. Ahí va. Ponete la gorra. Ahí va. Todos con gorra. Ahora sí. Por Mercado Libre, la conseguís, muy fácil. Ponés gorra a Pelagatos, si la conseguís. Y si no, está el link en nuestra página pelagatos.com.ar. Y si no, está Jean Wassone. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, negro? Buenas noches, equipo. Muy contento de estar en un nuevo programa de Pelagatos, como siempre. Qué programón, ¿eh? Qué visita que tuvimos, muchachos. Uf, hermosa, ¿eh? Un amigo. Un amigo de la casa, el señor Guillermo Boneto de los Cafres. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso, sí, se lo merece, ¿no? Merecido, merecido. Anticipando su show aquí en nuestra casa, en el Centro Cultural San Isidro, el jueves 7 de diciembre. Va a estar aquí el 8, el viernes 8, es feriado por el Día de la Virgen. Es jueves 7, las 21 horas. Los esperamos, con Guille, con los cafres. Tiramos la casa por la ventana. Con una banda de Rosario, que es Kandan, que va a estar abriendo a la noche, ¿eh? A partir de las 21 horas, entradas por Passline.com. Un show exclusivo para 400 personas, ¿eh? 400 nada más. Ah, pero es como en el living de tu casa, negrito. Estás ahí sentado, tranca, viendo a los cafres. Sí, te tomás una birra de Zatek. Qué rica birra, ¿eh? Íntimo, íntimo es el sol, cafre. Qué lugar, ¿eh? Te vas a la terraza, respirás un poco, te vas al jardín, te relajás. Si no, te acercás ahí a donde tenemos el estudio, en el lobby. Disfrutás un poco del reggae music, que estará pasando Mighty Root, seguramente, nuestro selector oficial. Así que, programón del jueves 7 a las 21 horas en el Centro Cultural San Isidro, con los cafres. Y programón el de hoy, con Guille Bonetto. Nada más y nada menos. Qué lindo, ¿eh? Habló de todo. Habló de todo. Increíble, ¿eh? Una hora de entrevista, que la pueden ver completa en nuestro canal de youtube.com, barra FMP, la gatos. Yo creo que estoy para ver la primera parte. Por favor. ¿Eh? ¿Les parece? ¿Qué tanta chachara? Arrancá, negro, dale. Mándale mecha. Dale. Y que dice, nosotros hicimos hoy una encuesta para ver cuál era la mejor frase del disco A Las Canciones. Ah, mirá qué bueno. ¿Vos tenés alguna que sea la tuya, tu preferida, de tus temas? De los temas, papo. De los temas y de A Las Canciones, probablemente. ¿Cuál? ¿Qué frase? A ver, y creo que la primera, cuando dice, no voy a preguntarle a la razón, porque quiere marcar a las canciones. Sí, me parece muy, me parece que engloba, por algo es el título del disco, ¿no? Que engloba un poco. Y el primer tema. Claro. Claro. Engloba un poco nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Y ahí Claudio le dio, con el clavo, como siempre, es un genio escribiendo. Está afiladísimo, Claudio. Sí, Claudio, es afiladísimo desde que lo conozco. Desde la primera vez que escuché un tema de él. Buen acero. No pierdes el filo. No, nunca pierdes el filo, Gafre, pa' olvidate. Forget it. Bien, bien. ¿Cuáles eran las cuatro opciones que teníamos en el Twitter? Quiero que, para que nos explique qué significa cada frase. Lo llamamos a Gafre. Empecemos a vernos de frentes para darle un descanso a la mente. Siento que vale la pena cualquier pelea. Nuestras huellas serán sus libros y dando vueltas en mi jaula no consigo volcerme. Eran cuatro. Y de esas, ¿cuál elegís? ¿Cuál elijo? Tan, tan. A ver si es lo que eligió la gente, ¿no? Déjamelas ver. Si no, se pudre todo. Sin cuenta. Empecemos a vernos. Siento que vale la pena nuestras huellas. Mira, me gusta por el peso que tiene la de Perdón, pero me gusta mucho la otra porque es algo que uno no toma en cuenta, que es esto de que... ¿Cuál es la otra? Y la de Nuestras huellas serán sus libros, que es un poco... Uno habla del folclore y de la... O sea, como algo que es lejano, que es del pasado y... Como que lo encuentran los antropólogos, ¿viste? No es algo que pertenece al mundo de la respiración, de lo que está vivo. Y por otro lado, la otra cara de lo mismo, que es el hecho de la responsabilidad de las acciones. Escuchanos en tu celular. Es fácil. Te bajás nuestra aplicación para Android desde Google Store y listo. Pelagatos. Sonido positivo. Eso fue lo que te llamó la atención de la repercusión de las canciones. Ya el disco tiene un año, ya está consolidado. Ya la verdad que más de 10 canciones, te diría, suenan para 20 puntos. O sea, si vos te lo pones a escuchar, no hay una canción que digas, che, no me gustó, de las 15. Está buenísimo el disco. Qué grande, gracias. Entonces, ¿qué es lo que la gente te dice del disco? Mira, en ese sentido no tengo más que agradecer, como en el tema Mar de Amor, porque la gente recibió lo que lanzamos y eso es muy raro y muy fulfilling, como dicen en inglés, muy... ¿cómo se dice? Me siento realizado, ¿no? Sí, completado. Claro, te llena mucho eso, porque, por lo general, por ejemplo, si el amor se cae, mucha gente no tiene ni idea ni de lo que dice, ¿no? Y te da mucha bronca eso, porque es un temazo que habla de cosas tan claras, que la música igual te lo expresa, por eso es tan agradable, pero a veces te da bronca que no lleguen los mensajes como fueron concebidos. Pero en este disco no nos pasó eso, o sea, por lo menos el promedio general es de un entendimiento muy claro y me sorprende eso, eso es lo que casi me asusta. Y capaz el mensaje está claro también. Claro, debemos haber encontrado una forma de decir las cosas que fue bien, que llegó a los receptores de las proteínas adecuadas. For dummies, dicen en Estados Unidos. Claro, a prueba de dummies, claro. No, no, pero fuera de broma, y te pone un poquito los pelos de punta. O sea, eso es una diferencia que ves con los otros discos, por ejemplo. No, o sea, El Paso Gigante también tiene algo así, pero en este disco creo que llegó a más profundidad, ¿no? Veo mucha gente enganchada con el tema misterio, mucha gente enganchada con el tema misterio. A mí me encanta Orbita. Bueno, y así pasa con varias cosas, ¿no? Pero son temas muy... mismo el hecho de que el primer corte haya sido Seca el Mar, que es un tema súper... sí, tiene un gancho, tiene un estribillo, pero es un tema muy efímero, que habla de cosas muy profundas que son difíciles de captar si no estás abierto. Claro, si no estás abierto, como, ¿y qué tal este chavo? A veces ni yo sé de qué estoy hablando. Este... y... es como que llegó, y me da un poco de escalofrío a veces, porque leo los mensajes y como que se me detiene un poco el tiempo. Claro. Me empiezan a hablar las cosas y es como que en la mitad de las frases me tiran choclos así, y digo, what the fuck, ¿esto me está pasando? Las cosas que dicen, lo que les hace la música, me hablan de tal tema, de esto y lo otro. En realidad un poco lo que pasa con los cafres, ¿no? Con este disco y con... porque este disco es como que abre el paquete de nuevo, entonces la gente como que vuelve a recibir a los cafres. Lo siento en los shows, en el show de Chile, en el último, en el show, por ejemplo, del Teatro Diana en Guadalajara, un teatro para dos mil personas. Lindo, teatro. Hermoso, hermoso, y fue un show hermoso. Nosotros veníamos sin dormir de Costa Rica, otro show impresionante en Costa Rica. Toda la gira fue genial en México, pero hay ciertos shows donde te cae la ficha, ¿no? Decís, what the fuck, ¿qué está pasando acá? Nosotros estuvimos re bien, la gente estuvo súper encendida, pero es raro, ¿no? Es raro. En Chile ahora fue... tuvimos que cambiar de lugar porque la capacidad se había... Claro, tuvimos que ampliar. ¡Guau, muy bueno! Sí, es increíble. Esto, como a pulmón, porque no hay aparatos gigantes de prensa, pero bueno, es... Bueno, funciona. Pero funciona y funciona la conexión. Claro. No es por... Sí, no, no es una movida de marketing. Claro, no es fama, es conexión. Es que el mensaje llegó. Claro, entonces como que... ¿Qué está pasando, viste? Es como si fuese los shows de Jesse James, que explotan. Bueno, así era todo. ¡Guau! ¡Qué linda primera parte! Tan linda como las remeras de Tienda Chamán. ¡Qué onda! ¿Qué tal? Arroba Tienda Chamán en Instagram, arroba Tienda Chamán en Facebook, tiendachaman.com.ar Buenas casacas, hermosa. De oficial t-shirt. Mirá la que tengo yo. La de Elvis, la del rey. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué buenas? El pelado tiene la de pelagatos, la oficial, la nueva, la única. La de Chamán. Búsquenla ahí por Mercado Libre también. Ahí va, ahí va. ¿Y vos qué tenés, Pedrito? Una original, es muy buena. Muy buena, esta es muy buena. The land is not for... Sale. Sale, la tierra no está a la venta. Es el redneck. Linda, acá mi soy. Remedita, en realidad, ¿no? De Tienda Chamán, ¿eh? Tiendachaman.com.ar Muy cancheras. Y lo canchero de esta vez en la NAPI. Headshot. ¿Qué tenemos, Pablito, ahora de la entrevista con Guille? Cantate de los cafres que van a estar el jueves 7 de diciembre aquí en el Centro Cultural San Isidro. Mira, negro, se dio una casualidad, vos sabés que Pelagato se organiza unas fiestas los martes en Maquena, los terceros martes de cada mes, y, oh casualidad, justo ese día, era el cumpleaños de los cafres, cumplían 30 años, y se encuentran un ex miembro de los cafres histórico. Histórico, que no palidece, ¿eh? Histórico, que no palidece, por ejemplo, Gustavo Pilati. Apa. Y Guillermo Bonetto. Pero qué mejor que te lo cuente él. Claro. Casualidad de la vida, fiesta Pelagato, dos históricos. 30 años. Hacía mucho que no se veían. Ojo. Siempre ahí, cerrando el círculo. Solo los martes en Maquena, que despedimos el año, el 19 de diciembre, con Scabit City, con Maleza, y con tu conexión patagónica desde Corrientes, en un featuring que estamos armando de Pelagatos con Urunday. Se va a poner el lindo, ¿no? Se va a poner el lindo, ¿viste? Cuando vos decís, che, nos juntamos para fin de año, vamos a comer algo, tomar algo, ¿dónde vamos? A Maquena. Te vas el 19, ya después es Navidad, fin de año, ves tres bandas, música. Sí, encima van a haber invitados. Invitados, grosos, ¿eh? Grosos. Ya se sabe que hay grosos. Hay muy grosos. Bueno, vamos a ver lo que contaba Guille, entonces. Por favor. Cada uno. Ustedes lo llamaron a Polino y justo apareció una fotito en las redes. Polino es otro. Apareció la fotito en las redes, Guille, hace un tiempo, hace más o menos un mes, en septiembre fue, no, en octubre creo que fue, ahora ya me hiciste perder. ¿Qué? Subiste una foto. ¿Qué haces con ese palito? Justamente el día, estamos en Instagram Live para toda la gente ahí en Pelagatos Oficial. Esto se borra, una porquería. Este es Polino, Polito. Pero un ratito están. Odio que se borra. Estaba en Nueva York y estaba haciendo un Instagram y se borra. Digo, ¿para qué mierda? Es el momento. Es muy efímero, boludo. Es del día, es del día. Es una data fresquita. Entonces, dale. Entonces te decía que se cruzaron con un fundador de los Cafres cumpliendo 30 años y le sacaste una fotito. Sí, justo el día que cumplíamos los 30 años. ¿Eso fue casualidad? Ahí la teníamos. Totalmente. ¿O los invitaron? Dos pendejos se encuentran justo la noche de nuestro 30 aniversario en Cafres, McKenna, Pelagatos Night. Ah, total. Pura casualidad. Pura casualidad. Solamente quería saber si había sido. Muy emotivo, muy casual, muy lindo. Fue un muy lindo encuentro, sí. Qué personaje hermoso, ¿eh? Escuchanos en tu celular. Es fácil. Te bajás nuestra aplicación para Android desde Google Store y listo. Pelagatos. Sonido positivo. El gato tapado. Y lo que tenemos del gato de lo nuevo, un regalito acá para Guille. A ver, a ver. La primera que se regala, ¿eh? Sí. Porque hasta los Pelagatos. La primera te la regalo, Guille. Mira. Qué lujo, guachito. La nueva remera de Pelagatos con el gato de Pelagatos montándose al león de Suda. Montando el león. Sí, obviamente, ¿no? Con buena onda. El gato arriba del gato. Qué epa. Gracias, guachito. Qué lindo, ¿eh? Buenísima la casaca del cat. Qué lujo, ¿eh? Lo tenemos acá, Guille, ¿por qué? El jueves 7 de diciembre se va a estar presentando con su banda, con los cafres, en vivo en este teatro, donde está ubicado el ExoSound Studio, en el Centro Cultural San Isidro, en un teatro para 400 personas. Yo acá vi a Cedric y tiene una profundidad muy interesante. Sí, está lindo. Tiene la inclinación del piso, el escenario teatral. Está lindo. Es otra cosa. Es muy teatro, sí, tal cual. Y ustedes, en Buenos Aires, no tocan nunca en un teatro para 400 personas, me imagino. ¿Qué diferencia hay para el artista? Claro, en un lugar chiquitito. Y está bueno, es bien diferente. Es otra onda. Es otra onda. Le ves la cara a la gente, ¿no? Claro, y hay contacto físico, de hecho, ¿no? La cercanía está buena, ¿viste? Porque, de hecho, el show en vivo es un poco... Eso, verse, ¿no? Es esa conexión también. Verse, ida y vuelta, ¿no? Cuando ves muy chiquitos artistas, es como que es medio rompebola. Decir que se inventaron las pantallas gigantes. Las mejores postales de shows, artistas y todo lo que pasa en el mundo Pelagatos, en nuestro Instagram. Arroba Pelagatos Oficial. ¡Qué buena onda, Guillo! Ojalá que en el próximo bloque se cante algo, ¿no? Estaría bueno. ¿Qué onda? Si se puede... Lo que sí se puede es que vos hagas tu programa de radio y te sumes a esta hermosa grilla de Pelagatos y radio, a puro sonido positivo. Tenemos a Balagueros, por ejemplo, desde Chile, los lunes, al Chelo, a Zimbabue, los martes, a DJ Stepwise, los martes a las 0 horas, desde California, en vivo. Hugo Lobo, los miércoles a las 22 y a Javier Fonseca, también. El de Alerta Camarada, desde Colombia, Bogotá, los viernes a las 12. Además de programas como La de Dios, como Es Dato, como De Locales, como A Donde Nos Lleve La Chimichanga. Como Viaje a la Isla. Como Viaje a la Isla, como Un Luthier Contra Las Cuerdas, como Pelagatos, todos los martes de 14 a 18 y un montón de programas más que están en nuestra herilla. Vos también te podés sumar info arroba pelagatos punto com punto ar y si querés entenderlo todo, mirá este videíto. ¡Bum! Sumate al Sonido Positivo, Pelagatos y Radio. Animate, hace tu programa de Radio. Radio. Escribinos info arroba pelagatos punto com punto ar. Pelagatos. Pelagatos. Sonido Positivo. Sumate al Sonido Positivo. Escribinos info arroba pelagatos punto com punto ar. Animate, hace radio. Sumate al Sonido Positivo. Escribinos info arroba pelagatos punto com punto ar. ¡Bum! Somos Pelagatos, pero te vamos a recordar que estamos entrevistando a Guille Boneto, el cantante de Los Cafres. ¿Y por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque toca en el Centro Cultural San Isidro. ¿Cuándo, Pablito? El 7 de Diciembre, Pelagos. Jueves 7 de Diciembre. ¡Bien! ¡Tremendo! 21 horas, entradas por Passline.com. ¿Adquiriste tus entradas, Pelagos? Creo que tengo. ¿Vas a estar sacando fotos? Creo que sí. ¿Eh? Bien, ¿eh? Sí, sí, voy a estar aquí. Bueno, hay que pedir permiso y listo, ¿no? No, no, no. Voy a estar acá, voy a estar acá. Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. Programón, ¿eh? Programón el del jueves 7 de Diciembre con Los Cafres, Cándan, Reggae y capaz algunas sorpresitas más. Y si querés saber un poco más de lo que va a pasar, tenemos esto preparado para vos y después seguimos charlando con Guille Boneto. ¿Sobre qué, Pablito? ¿Qué nos quedaba en el tintero? Y nos queda hablar porque fueron nominados a los Latin Grammy, negro. La segunda nominación para Los Cafres en el Latin Grammy y la verdad que quiero saber cómo fue. Que nos cuentes de todo. Un poquito, es una de las competencias, si se quiere, ¿no? Más importantes, los premios más importantes que hay en la música. Exactamente. Absolutamente. Y también vamos a seguir hablando de su último disco, ¿no? A las canciones y disfrutando del reggae music y vamos a ver si lo hacemos cantar un poquito. Me sé. ¿Eh? ¿Decís que se prende? Podría cantar, ¿eh? Podríamos unos rhythms. Podríamos cantar algo. Tenemos unos rhythms preparados, así que vamos a ver si se copa, Guille. Vamos, Guille Boneto. Entonces, vamos a ver qué va a pasar el jueves 7 de Diciembre aquí en el Centro Cultural San Isidro y seguimos charlando con Guillermo Boneto, cantante y líder de Los Cafres. ¡Pumbo Class! Pelagatos presenta Los Cafres como nunca los viste. Gente, ¿cómo están ahí? Bueno, este jueves 7 de Diciembre Los Cafres en San Isidro. Volvemos al Norte presentando a las canciones. ¡Yes! ¡People of the world! Comprá tus entradas por Passline.com Los Cafres en el Centro Cultural San Isidro. Jueves 7 de Diciembre, 21 horas. ¡Invita Pelagatos! Guille, contanos, acabás de llegar de Las Vegas, de los Latin Grammy. ¿Qué es? ¿Es una experiencia religiosa? Es como ir a Tinelli, más o menos. ¿Es como ir a Tinelli? Me imagino. Me imagino, debe ser tan aterrador como ir a Tinelli. Es una locura, ¿no? Sí, sí, sí. Está bueno, es raro, es raro. ¿Nunca fuiste a Tinelli, Guille? Perdón. No, por suerte no. Espero no tener que ir. ¿Y si te llaman para bailar? No, no voy a bailar. Les mando un abrazo. Digo que no, claro. Digo, me rompió una pierna. No puedo, Marce. Claro, Marce, Marce. Pero un día cantando Sound Sister estaba Marce. ¿En serio? Sí, en Bariloche. Me dicen, ¿qué está Marce? ¿Qué es Marce? Marce. No se lo nombra, ¿viste? El Cuervo. Marce, ¿quién va a ser Marce? Después veo que la cabecita... Uh, me estaba escuchando Marce. ¿Una cabecita? Claro. Pedazo de mate. Sí. Bueno, por algo lo vi. ¿Cómo este mate? Por algo lo vi entre toda la gente. No, está bueno, muy interesante. Volviendo a los temas de los Grammy y toda la farándula de la música latina. Estamos hablando del mercado latino en general, ¿no? Español, americano, norteamericano. Sí, sí. Claro, claro. También hay de Brasil, en portugués. Totalmente. Totalmente, por supuesto. Es una de las patas más importantes, pero bueno, nosotros estamos totalmente afuera. Muchos ni lo conocemos o viceversa, ¿no? Es como algo paralelo. Pero es interesante. Es muy interesante. Es raro. Asusta. ¿Cuándo llegaste? ¿Vas un día antes? ¿Llegás ahí? ¿Estás en un hotel que están todos? ¿Con quién fuiste? Sí, yo tuve la suerte de estar en el MGM, el MGM, que es el Metro Gold Matter, donde se hace la ceremonia en uno de los salones, es ese Luna Park gigante. Increíble. Claro, que es donde se hace la ceremonia principal y donde también se hacen un montón de otras cosas, que son todos casinos, ¿no? Sí. Con este olor horrible que tiran ahí como para que... Para que haya olor a casino. No, pero se supone que es como una droga que tiran, así el Vox Populis, que es una droga que tiran. ¿Dónde es eso? No, pues no está bueno. Es como una cosa que te da ansiedad y te da ganas de jugar. Mirá. Está todo pensado, viste, ahí desde el olor. Por eso tiene cortinas. Vos llegás al aeropuerto y ya tiene el juego. ¿Llegás al aeropuerto? Sí, ¿no? Está ahí. ¡Ting, ting! Sí. Y la retentás. Están limadas. Están las maquinolas ahí en el aeropuerto. ¿Y metiste alguna fichita? No, no. Ni una. Sí, no. Saqué un par de fotos. Ahí está. Detesto eso. Sí, la verdad que es una cosa... Bueno, estás en el MGM. No, y ahí está. ¿Están todos ahí? Y están, sí. Muchos artistas están ahí, otros estarán en otro. Hay un montón de hoteles. Están todos ahí cruzando la calle. Cruzando autopistas y cosas así. ¿Y te dan cintita? Tenés cintita, tenés... Claro, tenés este... Ah, tenés que pagar todo. Claro. En eso no me queda duda de una. Vi que todos tenían una medalla. Que eso te la dan cuando... Los nominados. No, los nominados. No todos. Ser nominado, sos elite. Justo quería ver... Porque justo sigo nominado. No, los nominados, los nominados. Yo nominado. Bien, bueno. Hola, permiso, soy nominado. Permiso. Hola, seguimos. No, hay un momento. Están las alfombras. A mí tenés que hacer las alfombras. Que es... Yo fui a trabajar, fui a hacer notas. Entrevista. Y este... Si ganaba, bueno, buenísimo. Pero lo más probable es que no gane. Estar nominado ya es un milagro. Y... Bueno, pero es la segunda nominación. Segunda nominación, sí. La tercera es la vencida, Guillén. No te creas, eh. En este mundo. Capaz hay que hacer discos más seguido. Sí, pues. Para tener más chance. Para tener más chance, muchachos. Eso sonó a palma. Y justo mirando para allá fue en la nuca. No seas mal. Ya no sé tu celular. Es fácil. Te bajás nuestra aplicación para Android desde Google Store. Y listo. Pelagatos. Sonido positivo. Pelagatos. Pelagatos. Te lo muestra desde hace cuantos años ya, baby. Si reggae musica, fui tell ya. Si reggae musica, fui show ya. Oh, oh, oh. Lo que la alma canta. Oh, yeah. Reggae musica, fui show you the way. Oh, yeah. Oh. Reggae musica, fui tell ya. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, in every style, in every condition. In any style, in any condition, in any style, in any condition, con gancha o sin gancha is the same. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. A todo el mundo Amantes de reggae music Aquí Guille de los Cafes en Pelagatos En sus 13 años, ¿verdad? Easy Dreadlock, Exosound Studio San Isidro al mundo So tell me baby Do you love reggae music So tell me lady Do you love reggae music Wow, yeah Oh, oh, yeah Oh, sing Yeah, amor Nice people Improvisando sobre el Bam Bam Rhythm Ah no, Ba Ba Boom Rhythm Ba Ba Boom Esos nomes Ba Ba Boom Boom Ba Boom Boom Esa Y esa Lindo programa hemos tenido Te repito la entrevista completa Una hora casi Charlando con Guille Bonetto En nuestro canal de youtube.com Barra FM Pelagatos O en nuestro facebook también Que está ahí en live stream Che, Paulito, ¿qué estás haciendo? Stream, stream, stream Mirá, estoy jugando a la aplicación de Pelagatos Music Quiz ¿La Pelagatos Music Quiz? Mirá, te la muestro acá El Quiz Musical Sí, es una aplicación, viste, es un juego en el que vas viajando por Jamaica Y dice, por ejemplo, ¿cuál de las películas en las que participó Jimmy Cliff? Es esta captura Hay una foto de Jimmy La gente ahí se la puede ver ¿Y las opciones son? The Harder Day Come The Sleeping Time Breaking Bad Ride Alone Para mí es The Harder Day Come Para mí también Yo creo que The Harder Day Come Sí, seguramente A ver, ¿la pegaste? Verde, papá, la pegué Verde Cuando la pegás Cuando la pegás se pone verde A ver, una pregunta más Año de lanzamiento de Funky Kingston The Tots and the Mitals 1976, 1974, 1973, 1975 El más anterior 73 era el más 73, 4, 5 y 6 74 Para mí es 75 73 Para mí también, 3 Votá que vos quieras, Fatal Voy a votar 75 y ir a 73 ¿Viste? Adiviné Así que, para el verano viene genial Mirá, voy a seguir jugando Ustedes sigan con el programa, ¿puede ser? No, nos vamos a comer Por favor ¿Eh? ¿Vamos a comer negro? Sí ¿Dónde vamos? ¿Vamos a viajera? Y vamos a viajera El otro día comimos muy rico ahí Muy rico Con helado, con marquitos Muy rico estuvo Ganó Pablito, me parece Sigo jugando A ver, adivina cuál es el parte África Land Menor del Rey, boludo Ajá, bueno Es difícil Ustedes tienen que ir practicando Contame más de viajera Pedrito Viajera Bar Un bar en el Bajo de San Isidro Primera Junta 1049 Una casa de madera antigua Hermosa Muy parecido ¿Sabés que escuché que mucha gente dice Está buenísimo este lugar Me siento de vacaciones Es verdad Te hace sentir unas vacaciones En verano O de día No sé lo que es Hermoso Tendría que Tendría que dar al río Y sería el mejor lugar Tendría que avivarse el señor Y poner donde están las mesitas afuera Toda arena Sí, lo pensábamos Pasa que la arena también es Una mujer Atrae gatos y demás Sí, sí Bueno, pero iría al gato de Pelagatos, ¿no? Claro Al cual No, pero el tema es que el gato te lo mea todo En cualquier momento Cae el gato de Pelagatos A comer a Viajera A Viajera Lo esperamos Tiene que haber un rico whiska Porque el gato es bastante exclusivo Un pescadito, algo así Para que coman unas rabitas Alguna rica de hierba Bueno, entonces nos vamos A Viajera Bar Vamos de vacaciones Primera Junta 1049 1049 Esto es acá en el Bajo de San Isidro Aquí nomás Y nos vamos despidiendo Hasta la semana que viene ¿Les parece, muchachos? Dale Saludamos, ¿eh? Pintó el baile Tengo una lija Chau, chau Hey, ¿te perdiste algo? Miralo en nuestro canal de YouTube youtube.com barra FM Pelagatos Pelagatos Presenta Los Cafres Como Nunca Los Viste Vuelve la banda más importante de reggae A la zona norte Vamos a hacer un tema que capaz que les gusta a ustedes Los Cafres en San Isidro Si la vida sí lo quiere Puedo perderme fácilmente 9, 7 de diciembre 21 horas Invita Pelagatos Los Cafres En el Centro Cultural San Isidro Avenida del Libertador 16138 San Isidro Empecemos a vernos De frente Apurate Y compra tus entradas con descuento Por Passline.com Los Cafres En el Centro Cultural San Isidro Mueves 7 de diciembre 21 horas Invita Pelagatos Les No 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 Gracias.